La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología dio aval para que las mujeres embarazadas que lo deseen puedan ser inmunizadas contra el COVID-19, siguiendo los grupos de vacunación ya establecidos. El órgano técnico toma su decisión basados en estudios desarrollados en mujeres vacunadas en su periodo de gestación, los cuales evidencian seguridad para la madre y el infante. El personal de la Caja Costarricense de Seguro Social entregará un consentimiento informado para las madres que deseen vacunarse, donde se les detallará la base científica disponible. Las embarazadas podrán vacunarse a partir del próximo 5 de julio y pueden ser inoculadas en cualquier etapa gestional con el fármaco de Pfizer.